No, siempre con respeto, pero no tiene nada de malo. Nunca le falta de respeto. Eso es muy cierto, Sequita. Tú eres un chico respetuoso. Decir que una streamer es linda, no hay falta de respeto. Claro, el más respetuoso de Mordor. Claro, pues. Ese streamer peruano es lindo, igual. Ahí está. ¿Me escuchas? Sí. Lo que pasa es que acá tengo amigo que quiere decirte algo. ¿Qué me quiere decir? Seca, se llama Seca, está Seca. ¿Seca? Sí. Seca tiene unas palabras para ti, por este encuentro que tenemos. Cuéntame, Seca. Ah, ya sé quién es Seca. Señorita Renraiz, un gusto y quería decirle que usted para mí es la streamer mexicana más linda que hay. Dime si esto es amor. Natalia. Es tan fuerte que era mi... Muchas gracias Seca, sos un amor. Muchas gracias Seca. Pero igual va a meter patada en el match, así que no pasa nada. Vale Seca, bueno. Bueno, nos vemos chicos. Ya creo que llaman de todo. Siento que yo es el peor día de mi vida, bro. Porque está traducida al español de España, bro. Mira, mira tu filtro, bro. Brother, mi viejo. Brother, mi viejo me paga la U. Me roto una calle y me deja su empresa. Tengo todos los QRs VIP. Me llevo tu flag a la fiesta. POS. Si ese huevón no tiene un bobo, seguro es de media. Ya no me interesa. Brother, chill. Si un tomo me para el bemito. Llama a mi viejo y hace limpieza. Llama a mi...